El Prado Río El Prado Río El Prado Río Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que alivia mi corazón Y que me ayuda a vivir Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Yo prefiero morir Y subele a los valedores con Pachuqui ¡Chiquitita soltera! ¿Tu Belén? ¡Chiquita algo! Amigón Paisac Amigón Paisac y su familia Ahí va el adicto crítica, mientras tú me estoy muriendo En la mesa de un bar, por tu cuerpo Ahí va el adicto crítica, mientras que estoy así Fuerte y cruel mujer, presionaste mi amor Es que me quiero morir, es que me quiero morir Cuando te veo con él, cuando te veo con él Cuando lo besas más braza, como lo sigues a vivir Es que me quiero olvidarte, entre luces y albor Solo contigo abrazarme, al recuerdo de tu amor ¡Cóntame fuerte! ¿Cómo dice? Soy un adicto, soy un adicto, soy un adicto a ti Eres la decisión de amor que alivia mi corazón y que me ayuda a vivir Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás, que ya no te puedo amar Pero yo prefiero amor Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti ¡Copacaví! ¡Copacaví!